¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo y hermoso video Antes que nada, gracias por entrar Y en este video vamos a hablar acerca de los nuevos desafíos de Wakanda por siempre Estos desafíos nos van a traer el nuevo saludo, el nuevo gesto Que es el saludo que tenían en Wakanda, que era cruzar los brazos y estar así Entonces, este es el nuevo gesto Y hay muchos desafíos más que nos van a dar XP Así que, les voy a explicar uno por uno todos los desafíos y cuál es su recompensa Así que, vamos con el intro Bueno amigos, ahora sí les voy a explicar uno por uno cuáles son los desafíos Y es que, vamos a verlos El primer desafío de todos nos dice Visita diferentes puntos de avanzada Criomando Tenemos que visitar nada más uno y nos va a dar 10.000 puntos de XP Los puntos de Criomando todavía no salen en el mapa Parece ser que solo hay uno, al parecer ahorita el mapa va a irse actualizando con el tiempo Y el punto es donde sale el nuevo vendedor con el nuevo lanzaganaz exótico Para los que quieran saber exactamente dónde es que se encuentra Les voy a dejar su ubicación en un vídeo aparte Arriba van a tener una tarjeta en la cual van a poder estar viendo exactamente cuál es su ubicación Para que puedan hacer este desafío bastante fácil Entonces vamos con el segundo desafío Y el segundo nos dice Inflige daño con el fusil de acción de palanca El fusil de acción de palanca es uno de los nuevos armas que acaba de entrar en esta nueva actualización Y es bastante buena, bastante útil Se los voy a dejar en pantalla para que la puedan ver Y sepan exactamente cuál es Este nuevo fusil lo vamos a poder encontrar en el juego normal En Battle Royale Lo vamos a poder encontrar en cofres, en el suelo, de distintos tipos de maneras Entonces no se preocupen Nada más va a ser el desafío de tener que hacer 100 puntos de daño con esa arma Y listo Nos van a dar 10.000 puntos de experiencia Ahora vamos con el tercer desafío Y nos dice que juguemos 10 partidas Esto es simplemente podemos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir El chiste es que juguemos 10 partidas Este desafío se va a hacer completamente solo Y nos va a dar otros 10.000 puntos de experiencia Ahora viene bonito El cuarto desafío nos dice Completa todos los desafíos de Black Panther Pero realmente nos dice que terminemos 3 desafíos Una vez que realizamos esos 3 desafíos Nos van a dar el gesto de Wakanda por siempre Este va a estar increíble Vamos a tener que hacer nuestro saludo así Y con eso tendremos el gesto nuevo Luego el siguiente desafío nos dice Sobrevive a 500 oponentes Simplemente vamos a tener que estar jugando Este al mismo tiempo que hacemos el de Jugar las 10 partidas Vamos a sobrevivir los 500 oponentes Bastante sencillo Se van a hacer juntos Se van a hacer de la mano Y este nos va a dar 20.000 puntos de experiencia Lo cual está bastante bien Y el último desafío Nos va a decir Juega partidas en dúos o escuadrones Nos va a pedir que juguemos 5 partidas En dúos o escuadrones Ya sea que lo hagamos solos Lo hagamos con amigos El chiste es que nada más nos echemos 5 partidas Una vez que nos echamos esas 5 partidas Nos van a dar 20.000 puntos de XP Lo cual está bastante bueno Y bueno amigos Con eso serían todos los desafíos de Wakanda por siempre Ya saben que este canal va a tener todos los desafíos Que se van a poder hacer en esta temporada Y como se van a hacer los más difíciles Este creo que es bastante sencillo Entonces no creo que requiera de más cosas Pero bueno amigos Ya saben que si este video les gustó Pueden compartirlo con sus amigos Dejar su buen me gusta También me ayudarán mucho Utilizando el código SASUV3 en la tienda Si les gusta todo este tipo de contenido Me ayudarán mucho suscribiéndose al canal Ya que está por terminar el año Y me gustaría terminar el año Con 30.000 personas En esta grandiosa comunidad Sería un gran logro para mi Y me ayudarían bastante Pero bueno amigos Eso es todo por este video Y yo los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Chau 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 Chau